Buenas noches, tengan todos ustedes amigos. La Comisión de Historia y Cultura de los Mochis AC, por mi conducto, les presenta una parte histórica de la ciudad de los Mochis en su festejo, los 110 años de su fundación. El barrio fundador comprendía de las actuales calles de Leiva y Guerrero e Hidalgo, Boulevard Rosendo G. Castro, a escasos metros del ingenio azucarero. Veíamos con nostalgia y alegría las dos únicas chimeneas que tenía la fábrica, muy seguidos por horas, el zumbido del vapor, los pitazos al dar la hora, que empezaban a las 5 de la mañana y llegaban a las 12 de la noche. La calle llamado hoy General Ángel Flores fue la calle primera y anteriormente era la calle de los Borboa, por los comercios de los señores Don Ernesto y Don Manuel y Don Eliodoro Borboa. Los tres eran de apellido Borboa, Don Benjamín Johnston vende terrenos que están frente al ingenio, a un costado de estos lugares y todas las manzanas perfectamente bien trazadas fueron vendidas. Ese pueblo que inicia y que va creciendo alrededor del ingenio entre tantas pitallas y una rama de hierba ramada llamada mochín que crece en todo el predio. En 1898 a 1900, mayo para ser más exacto, inicia sus acciones la nueva compañía con el desmonte para la siembra de cañas y apertura de canales, construcciones de algunas casas y edificios importantes. Afinmarle ya de 1900 se apreciaban los muros del ingenio y varias chozas se veían dispersas alrededor de la hacienda. Nació el barrio fundador de la ciudad de Los Mochis. En 1901 los terrenos de siembra de caña en el predio de Los Mochis por los colonos era incipiente. Así quedaba fundada la hacienda de Los Mochis y que con el tiempo se convirtió en alcaldía el día primero de junio de 1903. Luego se convertiría en pueblo y en esa hermosa ciudad que hoy vemos nosotros. A un costado se formaron casas para los obreros y unas cuarterías para los empleados de oficinas y talleres. Llamado Campo 1 inicia la construcción del primer hospital, así como las casas grandes o residencia de la familia Johnston. Para los obreros en una larga cuartería que el pueblo llamaba Los 21 Cuartos, quedaban entre las calles Hoyleiva y Ángel Flores, con el frente del Boulevard Rosendo G. Castro, antes la avenida del ferrocarril que entraba a los patios de la nueva factoría. Veíamos llegar la carreta con caña, así mismo como la llegada del tren también cargado de caña. Qué bonitos años eran aquellos, aunque nos tisnáramos manos, caras y hasta la ropa. Pero lo más cómodo era ver caer el tisne durante las temporadas de Zafra que dejaban las calles y banquetas. ¿Cómo se enojaba nuestra gente por ver tantos problemas de suciedad por parte de esa caña? En septiembre de 1903 el ferrocarril realizó la primera corrida del Topolobán por el Fuerte, o mejor dicho, estación Joyanco. El servicio era premiante ya que se trasladaba la máquina que había tenido unos tiempos. Muchísimas gracias por su atención. Soy el profesor Ernesto Gatica Moreno, socio fundador de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis AC. Nos vemos el próximo viernes.